Hola Piscis, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 42 de 2019. Recuerda que cuando buscas en Google lo siguiente, el mejor horóscopo de hoy, encontrarás el horóscopo de hoy de Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Léelo todos los días. Los temas que tratamos en este video horóscopo semanal son amor parejas, amor solteros, amor exparejas, trabajo para los que tienen, trabajo para los que están buscando, dinero, negocios, finanzas. Y al final del horóscopo, los comentarios más resaltantes de esta semana. Comenzamos esta sesión para Piscis, semana 42 de 2019. Dinero, negocios, finanzas, ciertos detalles técnicos de tu actividad económica no han sido bien tratados, no han sido considerados, quién sabe, prioridad, en fin. Esto ha sido soslayado y el mercado te puede pasar factura al respecto. Hay que actuar, hay que cambiar, hay que hacer todos los ajustes que sean necesarios porque de lo contrario puede sobrevenir una pérdida que te aseguro no quieres. ¿Qué nos dicen al respecto los dados georúnicos exclusivos de Arcanos.com? Lo que pasa es que de alguna manera se ve como que estuvieras confiado con el actual estado de cosas. Según tú, todo funciona, todo está bien, cualquier cambio no es necesario, incluso pareces confiar mucho en algún tipo de revisión anterior, pero al parecer no fue bien hecha, no fue bien desarrollada. Entonces, tu confianza es extrema, no se justifica y hasta cierto punto es peligrosa. Entonces, revísalo todo, cuestiona todo a pesar de que según tú ya haya sido aprobado. Recuerda, hay mucho en juego, hay mucho que perder. Trabajo, profesión para aquellos que tienen ya un empleo que pertenecen a alguna organización. Vienen cambios al interior de la empresa, de la institución. Algunos de ellos puede que se den incluso de manera progresiva, algo lenta, sin mucho ruido y de esos precisamente es de los que más te debes cuidar porque esos cambios aparentemente inadvertidos pueden entrañar a la larga profundas modificaciones comparando tu accionar con una serie de estándares nuevos, distintos y para los cuales pues ya no calificarías como uno de los mejores. Esto, por supuesto, te pone en una situación de peligro. ¿Qué hacer al respecto? Lo primero es que deberías informarte más y mejor. El problema aquí es que aparentemente las personas que te podrían decir algo no son precisamente tus aliadas, no son precisamente tus amigas. Incluso parece que podrías haber tenido algunos problemas con estas personas. Que eso te guíe entonces aquellos con los cuales no tienes la mejor relación son precisamente con los que te tienes que amistar, tienes que estar muy bien para que te informen qué es lo que necesitas modificar para pasar cualquier tipo de examen que esté por venir. Amor, exparejas, aquellas personas que ya no forman parte de nuestra vida pero se les añora y se desea que algo vuelva a ocurrir. Al respecto, parece pues que la cosa terminó en relativos buenos términos y esto te hace albergar esperanzas de que es posible recuperar algo. Parece que estás en lo cierto, pero repito, recuperar algo, no todo, no precisamente lo que tú quisieras que es una relación estable, absolutamente en marcha, incuestionable y con futuro. Lo que puede ocurrir aquí es, bueno, que haya una serie de encuentros que hagan sentir bien a ambas partes pero nada más, si tú lo que esperas pues es algo firme y duradero quién sabe, sería mejor comenzar a buscar en otro lugar Hombre, de Pisces, amor, exparejas. Efectivamente, esto de apasionamiento, de encuentro sexual parece que no pasaría. Si esto te satisface, si esto te basta, fantástico, procede pero si esperas algo más, ya sabes a qué atenerte. Mujer, de Pisces, amor, exparejas. A pesar de que tú sepas de qué va esto y a pesar de que te quede claro qué es lo único que puede ocurrir, puede que aceptes porque te pondrás en una situación de comparación. ¿Es eso o la soledad total? Claro, puestos a elegir, obviamente, seguramente gana la presencia aunque sea a cuentagotas, pero a la larga es algo que te hará más infeliz que dichosa. Desempleados, aquellos que están buscando trabajo, que quieren reinsertarse en el mercado laboral. Hubo una serie de intentos fallidos y tú a veces no entiendes por qué. Te preguntas qué pudo haber ocurrido, no encuentras respuesta. Aquí lo que pasa es que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Y lo primero que tienes que cambiar, según se ve, es tu actitud que quizá no es percibida como agresiva en el sentido, no vamos de que estés golpeando a la gente, obviamente no, sino agresiva en el sentido de competitividad y de todo el esfuerzo y la entrega que estás dispuesto a dar para obtener resultados. Se te ve como alguien, hasta cierto punto promedio en cuanto a eso, no dispuesto a asumir muchos riesgos, por más que tú digas que sí. Entonces, hay que encontrar qué cosa es lo que no estás comunicando bien al respecto. Y según parece, es una cuestión de haberte informado bien sobre los objetivos y todo lo relacionado con la organización a la que pretendes postular y demostrar que hay una plena coincidencia con ellos, no algo de la boca hacia afuera, porque se percibirá como mentira, como algo impostado, como algo que no es cierto y solo se dice en el momento para la ocasión, para que te digan que sí. Esto tiene que nacer desde lo más profundo, de un convencimiento total. Eso es lo que tienes que cambiar. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Tienen que aclarar ciertas cosas que parece no están manejando bien y que tienen que ver con la parte más formal de la relación. Tienen que ponerse en una serie de situaciones. ¿Qué ocurre si pasa esto o si pasa aquello? Hay vacíos que hay que contemplar. ¿Y esto por qué hay que hacerlo? No porque haya que temer alguna cosa, sino porque hay que estar precavidos frente a cualquier situación, a cualquier evento que nos ponga en calidad de no poder cuidar de la pareja. Y en cuanto a eso, pues, ¿qué hacemos? Repito, no es porque haya algo que temer, algo inminente, sino que no están preparados. Y parte del amor, parte del sentimiento y el cariño es eso, ofrecerle a la pareja lo mejor en cualquier momento y lugar. Hombre, depisiz, amor, parejas. Lo que ocurre es que hay ciertas cosas que no has asumido porque según tú no estás en condiciones, no es una carga de pronto hasta económica que tú puedes solventar. Y no es cierto porque hay maneras de proteger a tu pareja que no necesariamente implican un esfuerzo económico que esté fuera de tu alcance. Hay formas, hay maneras, averigua, indaga, pero hazlo ya. Hazlo con entrega, con pasión, pero sobre todo con amor. Mujer, depisiz, amor, parejas. Si bien es cierto, el amor y el sentimiento y la felicidad son todo en una relación, como dije, hay que ponerse en todas las situaciones. Y parece que tú, en cuanto a esto, actúas con relativa ingenuidad, que no te sirve, que no te ayuda. Tienes que ponerte en todo tipo de eventos. Tienes que imaginar todo lo que puede ocurrir, dejar que tu mente vuele libremente para que puedas crear un cerco de protección alrededor de tu pareja. Esto es, créeme, la mayor demostración de amor de la que podrás ser capaz. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja, pero que activamente buscan que algo ocurra. El problema contigo es que parece que te has centrado en una sola opción, en una sola posibilidad. Y quizá no tengas muchas opciones de triunfo con esta persona porque parece que su idea de la felicidad, del amor, de la pareja, difiere mucho de la tuya. Y no solo ello, sino puede que incluso tenga ya otra persona en mente y no precisamente tú. Ahora, tú dirás, si esto es así, ¿por qué no me lo dice? ¿Por qué no me lo comunica? ¿Por qué no hay sinceridad absoluta? Sí, yo entiendo tu sentir al respecto, pero lamentablemente, según parece, no tiene obligación alguna de hacer eso porque no hay realmente algo que les una. Hombre de Pisces, amor, solteros. Has dejado pasar una serie de oportunidades incluso por centrarte, por solamente enfocarte en esta persona y eso, tal como lo veo, ha sido un error. Pero bueno, todo esto se puede corregir. Por supuesto que sí. No estamos en una situación en la que luego, pues, no hay opción alguna. Por supuesto que la hay. Incluso muchísimo mejor que esta persona en la cual, hoy por hoy, según se ve, habrías perdido el tiempo. Mujer de Pisces, amor, solteras. Tú te basaste en muy poco en verdad para centrarte en esta persona. Parece que con una serie de informaciones o una serie de gestos mínimos, muy pequeños, tú ideaste todo un universo alrededor. Entonces, aquí ha habido mucho, casi te diría yo, de fantasía o de deseo de que ciertas cosas ocurran, pero muy poco de realidad. Entonces, esto hay que corregirlo de inmediato. Hay que aterrizar en el planeta Tierra. Hay que entender de qué va la cosa, qué es posible y qué cosa no, para evitarte mayores sufrimientos futuros. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. A continuación, te explico qué tienes que hacer si necesitas una lectura de tarot privada personalizada y luego los comentarios de esta semana. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Y ahora una selección de los comentarios recibidos esta semana. Fernie from the Block Siempre atinado, en estos momentos estamos en silencio, mi novio y yo. Espero no perderlo. Bueno, que todo salga bien para ti. Persia Alba Wow, me impresiona lo atinado que eres. Muy amable por tus palabras, Persia. Origapel Tutoriales y más. Excelente como siempre. Muchas gracias. María Laida Taborga Muchas gracias, Stuart. Me gustan tus predicciones. Siempre le das al clavo. Felicidades. Las gracias a ti por decir eso, María. Esperanza Sam Es tal cual. Muchas gracias. Amalia Navarro Gracias. Primera vez que lo veo. Muy acertado. Bendiciones. Bienvenida. Muchas gracias por tus palabras, Amalia. Victoria Blanco Centeno Preciosa lectura. Gracias. Bendiciones. Eres un ser especial. Qué lindo. Muy amable. Gracias por decir eso, Victoria. Silvia Nareco Gracias. Siempre tan exacto. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Stani Cabral Gracias, Stuart. Excelente horóscopos. Scorpio Gracias por tus palabras. Melatana Muchas gracias, Stuart. Realmente tus palabras son una gran guía. Que Dios te siga iluminando. Que te bendiga. Te brinde salud, prosperidad y muchos éxitos para ti, tu familia y todos tus seres queridos. Nos vemos en Arcanos.com y el próximo fin de semana nos vemos aquí en Horóscopos de los cercanos. Caramba. Qué lindo. Muchas gracias. No quedó nada pendiente. Gracias por todos los saludos, los buenos deseos, las mejores intenciones. Y yo encantado de tenerte cada semana. Isabel Sánchez, muchísimas gracias, Stuart, por tus palabras. A ti, Isabel, por seguirme. Katia Cristina Castrillón, saludos desde Perú, lo máximo. Muchas gracias a todo el Perú también. Judy Gómez, muchas gracias. La verdad es que me salió cosas legales y la verdad mi esposo está pasando por algo legal. Te agradezco mucho la tirada. ¿Dónde está la tirada de Acuario? Lo mismo, Acuario. Eso ya lo he respondido. Sandra Muñoz, muchas gracias. Dios te bendiga, gracias por tu trabajo amoroso para todos nosotros. Muchas gracias, Sandra, lindas palabras. Carolina Moreira, simplemente gracias y bendición desde Uruguay. Bendiciones también para ti. Georgina Barquera, siempre el mejor. Bendiciones, muy amable Georgina. Gabriela Messina Quintero, gracias, bendiciones, eres especial. Me gusta tu tirada, eres mi ángel. Ah, qué bonito. Bueno, aunque ángel no sea, no tengo mucho. Pero muchas gracias por tus palabras, Gabriela. Telma Díaz, Dios te bendiga siempre por tu trabajo. Muchas gracias, bendiciones también para ti, Telma. Dayana Barreto, genio, exacto. A la larga la felicidad está del otro lado. Gracias a ti las gracias, Dayana, por tu permanente compañía. Mercedes Molina, gracias. Genio, desde Argentina. ¿Cómo les gusta decirme genio? Muy amables. Osvaldo Pérez, buenísima. Nicole SP, gracias. Aciertas muy bien, estoy pasando por lo mismo. Muchas gracias por tu testimonio, Nicole. Rogelio Ramírez, excelente, siempre atinado, te admiro. Muy amable por tus palabras, Rogelio. Y ahora unos cuantos testimonios de Facebook también. Aquí Jessica García, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. FC Armando José, qué bueno. Llegará el amor para mí. Gracias, cercanos. Saludos desde la región Amazonas, Perú. Muchas gracias. Saludos para todos también por allá. Bueno, y aquí me han, sobre este vídeo ya antiguo, me siguen enviando cosas. Y aquí no sé qué me quiso decir Aida Quijano con esto, pero bueno, ahí está. Aquí corazón y cariño de Susi Guajardo Molina. Muchas gracias por eso. Eva León, también sus cariños envía. Muy amable, muchas gracias. Aquí en el horóscopo Virgo, Leonor Monroy dice, hola, buenas tardes. El sino mío es signo, supongo quiso decir, es Acuario. Gracias y saluditos para ti. Ya, bueno, gracias. Saludos también para ti, Leonor. Flores Lulú, acá me envía aplausos. Muy amable. Aquí Mariel González me manda su Snoopy con corazoncitos. Muchas gracias. Bueno, pequeña Heidi agradece. Gracias también por seguirme. María Eugenia Durán Aguirre, felicidades por sus consejos. Muy amable, yo encantado de ayudarles. Aquí Anay García, hola, buen día. Estaba viendo el vídeo, me da mucha alegría escuchar buenas noticias. Muy certero con respeto, quiso decir, a los temas, lo que está pasando. Gracias y bendiciones. Bueno, hay que revisar aquí esto, pero muchas gracias Anay García, muy gentil. Y bueno, son algunos de los testimonios de esta semana. Recuerden también leer el horóscopo de hoy de arcanos.com cada día, no solamente el vídeo semanal. Lo encuentran como el mejor horóscopo de hoy. Primer lugar, horóscopo de hoy de arcanos.com. Primer lugar a nivel mundial. Lean ahí el horóscopo. Tengo siete horóscopos para cada signo zodiacal. Ningún sitio web ofrece tanto como nosotros. Arcanos.com, por eso, primer lugar a nivel mundial. Y ya saben, si quieren lectura, acá está. Den clic en las tarjetas de crédito o débito. Síganos en nuestras redes sociales principales. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Dejen sus comentarios en este icono. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Gracias.